La Procuradora de Protección del Menor del DIF de este municipio, Mirta Hidalia García García, afirmó un alto registro de violencia familiar, especialmente contra mujeres, tanto de la cabecera municipal como de la zona rural. Ante el rápido crecimiento de esta cifra, se han canalizado a las instancias correspondientes. Hemos tenido violencia familiar. Hace poco tuvimos la situación de una señora que llegó toda golpeada. Fue muy, muy golpeada y se canalizó al hospital regional y se le habló a la Fiscalía y la Fiscalía Especializada siempre nos ha brindado todo el apoyo necesario y atendieron de inmediato el llamado. La señora interpuso la denuncia oficial. Y hay un exceso de demanda. De verdad hay un exceso. Si sacamos, tenemos como pensionados hasta el momento, pues cada lunes se entregan la pensión, sí, más de 30 personas. Y sí es algo. O sea, para hacer una oficina de conciliación, sí tenemos. Aseguró que la larga lista de estos casos, en su mayoría está conformada por jóvenes, quienes tras no tener una relación estable, recurren a la separación para posteriormente disputarse la tutela de los hijos, llegando incluso a la violencia, con resultados graves que han tenido que canalizarse a hospitales en Poza Rica. Ahorita hay un inicio de matrimonios jóvenes altos o de parejas en concubinato entre los 17, 20 años, 18, 21 años, y se separan y es la situación de estarse peleando a los hijos. Atendemos de 20 a personas a 15 diarios y dividimos el tiempo de darles 20 minutos o media hora para atender su petición, pero sobre todo se ve lo de pensiones, derecho de convivencia, cuidado y protección del menor. Mirta García señaló que a diario se atienden diversos casos. No obstante, el DIF realiza recorridos en comunidades para monitorear y ejercer las disposiciones de las autoridades especializadas en estos casos. Los días miércoles nos vamos a campo, vamos a ver todos los reportes de niños maltratados, niños abandonados, todo lo que se refiere a situación de DIF o personas de vulnerabilidad y hacemos el recorrido. Finalmente, la funcionaria explicó que para que exista justicia ante hechos violentos, esos deben ser denunciados. De esta manera, las familias podrán disponer de mayores garantías y seguridad, mejorando su calidad de vida. Desde Tihuatlán, para Digital, Luis de la Cruz.